Cinco preguntas sobre las vacunas. ¿Aplicar muchas vacunas puede debilitar al niño o niña? No, su cuerpo es capaz de responder a una gran cantidad y variedad de vacunas. ¿Las vacunas pueden producir reacciones graves? En general, las vacunas tienen reacciones que son esperables y leves, como fiebre o dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección. Otras reacciones son muy poco frecuentes. ¿Son obligatorias las vacunas en Chile? Sí, son gratuitas y obligatorias las establecidas en el calendario anual de vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Pueden vacunarse las personas migrantes? Sí, las vacunas son gratis para todas las personas que viven en Chile, independiente de su previsión o nacionalidad. Y si no tienen su carnet de vacunación, si la persona no cuenta con ningún documento de respaldo, se considera no vacunada y se inicia esquema de acuerdo a su edad. Si tus niños o niñas tienen alguna vacuna pendiente, acércate al SESPAM más cercano para la puesta al día.